Pues por supuesto no podía faltar mostraros una cata. Nosotros ya hemos catado alguno de los vinos estrellas y del cava, por supuesto, que es la estrella de Yubey Khan, pero también en sus tintos y en sus variedades y los expertos están aquí con nosotros y es un lujo poder hablar también con ellos y que nos explique pues esta gran variedad. Ellos que han estudiado y lo viven, le gusta su profesión, vamos a presentar a dos Antonios. Para diferenciarlo vamos a llamar de mi derecha Toni y a la derecha de Toni, Antonio, si os parece bien, ¿os parece? Perfectamente. Tú eres catalán. Sí, soy catalán, estudié en la Facultad de Tarragona, he hecho como Antonio y bueno, estamos aquí, un poco al mando de lo que es el control técnico de toda la elaboración de los vinos y los cabas. Y Antonio, que es aragonés y que bueno, también es un experto, también has estudiado muchísimo para llegar a nuestros paladares estos grandes vinos y grandes cabas de la familia Yubey Khan. Sí, bueno, yo vengo de Zaragoza, pero pues bueno, ya llevo casi cinco años aquí en Yubey Khan y pues bueno, con Toni somos lo que, como decía él, los encargados un poco de intentar dirigir las elaboraciones de los distintos cabas y los distintos vinos y pues bueno, la responsabilidad nuestra es intentar plasmar en cada producto que ahora presentaremos un poco las características, pues bueno, un reflejo de la tierra de las variedades que trabajamos. Si os parece bien, comenzamos a definir cada una de las variedades que tiene Yubey Khan y así también poder distinguir por vuestra profesionalidad y investigaciones y cada día que estáis en el campo y estáis probando, viendo y esto al final, pues el resultado que nosotros hemos podido hoy probar. Así que comenzamos, hay una gran variedad, es complicado, ¿no? Pero bueno, pues ¿quién quiere empezar a decirme? Uno dice uno, otro, otro, ¿os parece que cada uno nos vaya definiendo uno? Si te parece empezamos por este de aquí, este es el gran Yubey Khan este es el cava más excelso de la casa, por decirlo algo, en su composición cada vendimia escogemos los mejores vinos que se han elaborado con las variedades de Yubey Khan provenientes todos de viñedos de la casa y es un poco intentar hacer la máxima expresión de la calidad de la casa es un cava que contiene vinos de charelo, macabeo, parellada y también chardonnay que son tipos de uva que son las variedades... es que consigamos hacer un producto que guste al consumidor y que tenga ganas de repetir pues como comentaba, si estas son las distintas variedades de uva nosotros tenemos distintos viñedos con distintas variedades de uva que cada una de las cuales aporta diferentes características al conjunto y en el caso del gran Yubey, la mezcla de variedades se compone de estas que comentaba el macabeo, el charelo y la parellada que son las clásicas del cava más la chardonnay, que es una variedad francesa que se incorpora hace ya más de 25 o 30 años a lo que es la elaboración del cava es un cava... perdóname Antonio, este tipo de... Tony, este tipo de uvas que han mencionado se encuentran en distintos terrenos porque hemos visitado hemos visitado los terrenos algunos de ellos, hemos estado dentro, hemos cogido uva incluso hemos estado la vendimia o sea que cada tipo de uva pertenece a un sitio distinto todo incluido en lo mismo en los terrenos de la familia Yubey Camp pero es diferente ¿qué lo diferencia? Mira, la familia Yubey Camp dispone de unas 400 hectáreas en total pero están repartidas en diferentes fincas la mayor concentración de viñedos aquí en Espiells pero también tenemos viñas por ejemplo a 700 metros de altura donde habéis estado vendimiendo esta mañana en la zona de Mediona el Penedeso es una comarca relativamente pequeña pero que tiene pues eso puedes encontrar viñedos desde al lado del mar hasta arriba de la montaña esto lo que nos permite es colocar cada variedad donde mejor se comporta y donde mejor se puede expresar por ejemplo en el caso de las variedades que componen el Grand Jouet tanto el Macabeo como el Charello como la Chardonnay están en los viñedos de Espiells y de Can Rius que son los que tenemos aquí alrededor de la bodega mientras que la Parellada es una variedad que se comporta mejor a mayor altura y esta la tenemos plantada donde habéis estado vosotros vendimiendo hoy en Mediona es unos 600-700 metros de altura entonces otra de las características de este cava es su larga crianza ha estado durante más de 40 meses en crianza en las cabas quizá empecemos un poco por el principio explicar un poco lo que es el cava en general el cava es un vino espumoso que sufre una segunda fermentación nosotros ahora durante la vendimia elaboramos un vino pero este vino lo embotellamos se pone un poco de azúcar y un poco de levadura y hace una segunda fermentación dentro de la botella que es la que da estas burbujas si además de esta segunda fermentación lo dejamos un tiempo en crianza podemos tener desde un cava sin denominación específica que serían 9 meses mínimo un cava reserva que serían 24 meses mínimo y un cava gran reserva que serían 30 meses mínimo pues bien el gran lluvia es un gran reserva y esta crianza lo que hace es modificar el gusto y los aromas del cava dar una complejidad distinta aportar notas de pan tostado notas de pastelería tanto hacerlo más suave en boca etcétera bueno es divino vamos a ir acelerando un poquito el proceso porque es una gran gava como tenemos ahí para mostrar Antonio si bueno este ya está definido lo damos ya por definido y vamos a dar paso a otro que este igual también es un gran conocido sobre todo ahí en la costa es uno de los que más hemos bebido en fiestas en eventos en acontecimientos diríamos ya en estas fiestas de glamour en Marbella de la YSE ¿no Antonio? si pues el reserva a la familia creo que es un gran conocido por todos ya no solo pues en lo que sería a nivel nacional en España sino creo que en el extranjero poco a poco está también empezando a conocerse y podríamos decir que es el corazón de la casa porque fue el primer producto por decirlo de alguna manera que empezó a hacer marca Yuve y Camps en todos los territorios es un producto que tiene su semejanza con el gran Yuve que ha presentado Tony en lo que se refiere a la composición de variedades también tenemos macabeo tenemos también charelo y tenemos la variedad parellada y un pequeño toque de Chardonnay pero principalmente son las variedades típicas de la zona de aquí del Penedes donde estamos a nivel de crianza también es un gran reserva como el gran Yuve si estábamos hablando de más de 40 meses de crianza en el gran Yuve en este caso estamos por una media de 30 entre 30 y 34 meses de crianza en el caso del reserva a la familia la característica principal que podríamos decir aparte de que es un gran reserva de variedades tradicionales es que es un producto que es Brut Nature ¿y qué quiere decir Brut Nature? quiere decir que en el momento que se abre esta botella o que se hace la expedición de esta botella no tiene azúcares añadidos en el mundo del cava por decirlo de alguna manera existe una clasificación de los cabas en función del contenido en azúcar el Brut Nature significa que tiene cero azúcares y a partir de este Brut Nature existe pues bueno los extra Brut el Brut que es más conocido por decirlo de alguna manera luego los semisecos los secos los dulces y es una pues bueno una graduación creciente de cero concentración de azúcar pues hasta más de 50 gramos por litros de azúcar en este caso no lleva nada de azúcar añadido y el producto después de la segunda fermentación en botella explicaba Toni sale directamente al cliente y como pues bueno por decirlo de alguna manera perfil que nosotros buscamos dentro de este tipo de producto es una honestidad o una sinceridad con lo que sería la materia prima con la uva y con la zona pretendemos que aunque es un producto de gran crianza que no solamente salgan esas notas de pastelería o de pues bueno todo lo que es las notas de levadura que comentaba Toni sino que también refleje pues lo que es lo típico de la tierra pues tiene notas de hierbas aromáticas de frutas blancas de manzana de pera cítricos y bueno yo creo que es una de las de las grandes bases de este producto perdón que sabe conjugar lo que son los aromas de la fruta junto con los aromas de la crianza en un equilibrio muy elegante bueno que bien nos lo ha explicado la verdad que no podemos hacer idea aunque no lo estéis el espectador de que de eso se trata aunque no lo estéis saboreando pero que os lo podáis imaginar a través de de lo que ellos nos están explicando vamos a pasar a otro también luego vamos a pasar a decir a ver que nos expliquen ellos esta cosecha de 2010-2011 como ha sido que también pues nos interesa mucho saberlo pero primero vamos a definir la gran gama que tiene Yubeca pues bueno el siguiente producto que os presentamos es el milesime si los dos anteriores eran mezcla de distintas variedades en este caso hay una sola variedad que es el chardonnay de las todo exclusivamente de las fincas que bueno que nos rodean está todo plantado aquí en spills y bueno se pueden ver desde aquí los viñedos es un cava con una menor crianza que los anteriores es un reserva tenemos 24 meses mínimo y es un cava en el que se expresan muy bien todas las características propias de esta variedad del chardonnay es muy afrutado da bastantes notas de fruta amarilla madura de melocotón de piña un poco algunos toques de melón y en la boca es muy meloso muy suave muy bien estructurado es un cava que bueno por sus características de un poco de robustez en boca se diferencia bastante de los demás y si queréis pasamos al siguiente producto que os podemos presentar que es el Blanc de Noir pues pasemos a él este lo hemos tomado incluso aquí en Barcelona hemos ido a cenar varias noches y lo hemos encontrado pues en los restaurantes lo han puesto cuando hemos pedido cava es el que nos han puesto o sea que es una distribución muy grande podemos comprobar de vuestro de esta firma de Yubey Camp Antonio ¿cuál nos vas a presentar ahora? pues os presento ahora lo que sería la última incorporación a nivel de cava dentro de la casa que es el Blanc de Noir de Yubey Camp que sería un producto elaborado 100% con la variedad de Pinot Noir pero con un método de elaboración por decirlo de alguna manera particular se diferencia del resto de los cava de la elaboración de la casa que hacemos en que pues bueno por decirlo de alguna manera para elaborar este tipo de producto es un proceso muy mimado muy seleccionado desde la viña que ya lo hacemos con todos los productos porque se hace vendimia a mano en todos los productos en toda la uva pero en este caso tiene que ser ya extremo el cuidado porque lo que tenemos que evitar es que la variedad Pinot Noir tiene la piel tinta y lo que es la pulpa es blanca entonces si a la hora de elaborar si mezclas la piel con la pulpa o por decirlo de alguna manera el color del mosto será rosado y precisamente es lo que pretendemos evitar en este producto es separar rápidamente la piel para que el color final del cava sea blanco lo que nos hemos encontrado es que pues bueno en comparación esta variedad con las variedades tradicionales de la zona la Pinot Noir tiene una pues bueno una gama aromática y una complejidad que pues bueno es muy diferente de lo que estamos acostumbrados aquí con las variedades nuestras por lo tanto es una grata sorpresa y desde que nació en el año 2008 hemos visto su evolución y realmente ha sido una sorpresa muy grata para nosotros es un producto que es un reserva igual que el milésime con una media de crianza que está en torno a los dos años 24 meses de crianza y a nivel de concentración de azúcares es un brut pero una leve dosificación de azúcar que está en torno a los 5 gramos por litro a nivel de pues bueno de particularidad yo diría sobre todo esto el perfil aromático y la diferencia importante que tiene con el resto de cabas de macabeo chaleo y parellada y sobre todo la presencia de la Pinot Noir que es una variedad muy noble y que da unas sensaciones muy redondas muy suaves muy untuosas en la boca que diferencian del resto Bueno, a ver antes hemos estado almorzando con los señores con el señor y la señora Lluve y nos decía que incluso ellos estaban totalmente convencidos de que haciendo una carta a ciega se podía realmente definir los vinos y los cava ¿no? ¿cómo se logra? no sé vosotros que se los he entendido para vosotros será fácil ¿no? pero ¿cómo se puede saber realmente qué tipo de uva es qué cava qué vino ¿cómo se puede definir? ¿cómo tenéis esas cartas? Esto pues hay gente que está más dotada para la cata a nivel sensorial pues tiene una nariz que es más más sensible a los aromas por decirlo de alguna manera de forma innata como la persona que tiene un don para la música o para la pintura pero básicamente creo que Toni y yo pues es un tema de trabajo y de diariamente se catan los vinos y obviamente es una base de datos que tú vas almacenando información y al final pues por decirlo de alguna manera es un trabajo es un trabajo es un trabajo diario es un trabajo exhaustivo es un trabajo de concentración la cata para nosotros sí, aunque como he comentado Toni sí que puede haber gente con más o menos sensibilidad sobre todo lo más importante en este caso son las horas de vuelo la experiencia y catar y catar y probar y probar y ir haciéndote una especie de base de datos mental asociando sensaciones que tienes cuando catas con cosas que sabes o que te han contado de ese vino y luego poderlas relacionar es curioso porque la visita hoy a la bodega había una anécdota que igual no la conoce igual no la conoceréis por otras catas que había hecho o preguntas que vayan formulado dentro de una cata y es que todavía se pensaba de que había que se introducía gas en la botella de cava ¿no? y para nada es así se produce solo con la es el proceso ¿no? es lo que comentábamos durante la segunda fermentación dentro de la botella se genera gas y al estar la botella ya tapada pues ese gas se disuelve y es el que luego produce las burbujas de hecho es una asignatura pendiente que tenemos desde el sector pues esto ¿no? explicar lo que hay detrás de la elaboración de vinos y cabas y sobre todo para que la gente también sea más consciente cuando se toma una copa de vino o una copa de cava después de todo todo el trabajo que hay detrás y todo lo que representa ¿no? bueno este está fresquito luego no lo tomaremos no se calienta vamos a continuar hay una gran variedad vamos ahí abreviando también porque bueno pues pasamos a presentar por ejemplo el cinta púrpura que sería por decirlo de alguna manera el cava también representación de las variedades tradicionales de aquí del Penedes de la zona en la que estamos tenemos es un cupaje es una mezcla de macabeo xarelo y parellada entre estas tres variedades se reparten todo lo que es la mezcla es un reserva estamos hablando de una media de 20-24 meses de crianza también y es un bruto estamos hablando de 7 gramos por litro de azúcar por decirlo de alguna manera es el cava que sería el hermano menor hablando entre comillas del reserva de la familia reserva de la familia sería un gran reserva con 30 meses de crianza y este está 6 meses de crianza por debajo a nivel de aromas y primario es decir que muestra mucho lo que son los aromas de la fruta sobre todo aromas que antes comentábamos el cítrico la manzana y también un punto de complejidad con hierbas aromáticas realmente estamos comprobando una gran variedad el cava es un producto que va con todo con todo absolutamente con todo pero también los entendidos los acompaña en estos temas de maridaje con platos que le van muy bien hoy hemos tenido también el gusto de compartir con la familia lluvia pues estos cava vino tinto también y acompañarlo de gastronomía que nos han servido pues unos platos típicos además de Cataluña que le iban fenomenal pero vamos a continuar ahora creo que damos paso al rosado que no lo hemos tomado en la cata que hemos hecho bueno en la comida pero que también lo rosado es un cava que gusta muchísimo los cava también va con todo y se toma mucho es uno también de las bebidas que más vemos que salen tanto los cava y los cava rozados ¿qué te parece Tony? que hace mucho tiempo que no hablas ¿qué no lo decías tú? pues bueno nuestro rosado hizo un cambio ahora 5 o 6 años como habéis podido ver todos nuestros cava son productos de bastante larga crianza es decir una vez acaba la segunda fermentación se deja reposar en las cava durante largo tiempo eso hacíamos con el rosado pero decidimos darle un cambio al producto porque veíamos que teníamos unos vinos de partida muy aromáticos muy afrutados muy agradables y dijimos estos aromas luego se pierden durante crianzas tan largas vamos a cortarla y ahora mismo el rosado es el producto nuestro que tiene menos crianza tiene un año justo de estancia en las cavas con esto lo que conseguimos es conservar toda esta explosión de frutas rojas que si lo habéis catado lo habréis comprobado estos aromas de fresa un poco de frambuesa con unos toques lácticos que lo hacen más goloso y bueno buscando un producto que fue muy atractivo y muy sencillo de beber y desde luego fue un gran éxito la reconversión esta que hicimos hace unos años porque ha sido un producto como comentabas muy exitoso de hecho en todo el mundo el consumo de vinos de cabas rosados va en aumento y son productos que estén teniendo muy buena aceptación en el público todo es valorado en una cata y para vosotros que soy enólogo más la cepa también tiene que ver que cuantos años tiene la cepa para elaborar un tipo u otro o sea la cepa más joven y la cepa más antigua desde que año hasta que año puedes encontrarla quien quiera de los dos igual bueno en nuestro caso las cepas más antiguas tienen unos 40 o 45 años y aunque básicamente para los cabas unas cepas muy 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 antiguas tampoco son del todo positivas porque producen uvas muy concentradas que darían aromas y gustos y sabores o darían unos vinos bastante pesados entonces lo que son cepas antiguas las reservamos para la elaboración de vinos tranquilos aunque hay algunas notas que sí que un poquito de estas cepas más antiguas están por ejemplo en el Gran Lluve en general para lo que es la elaboración de caba eso que te comentaba cepas muy jóvenes no evidentemente porque están muy desequilibradas todavía pero cepas cincuentenarias o centenarias tampoco son excesivamente positivas cada cosa a su debido tiempo a su medida está ya definido el rosado queréis añadir algo más de la variedad de cabas si queréis comentamos cuatro pinceladas sobre alguno de los vinos tranquilos de la casa si queréis nos centramos en los que habéis desgustado antes sobre todo el tinto que me ha encantado además que se ha acompañado de una carne que le iba como anillo ardero como seremos decir y también un blanco cuando quieras Antonio comenzamos con el tinto que se llama Joanes es un producto que nace pues bueno en el año 2006 y así como tenemos el Grand Jouvet que sería la expresión de cada año de lo mejor de los mejores vinos de cada año de las mejores parcelas de la mejor maduración en Cava sería Grand Jouvet en vinos tintos tenemos la expresión Joanes es un producto en el que intentamos plasmar pues bueno que el vino tinto es una realidad también en Uveicamps y que cuando sale un producto al mercado de Uveicamps ya sea un Cava un vino blanco o un vino tinto intentamos que vaya asociado a calidad es decir a intentar hacer el mejor trabajo posible en todos los aspectos entonces pues lo que hemos hecho en este caso ha sido las mejores partidas de Merlot y de Cabernet de cada año componen este producto que en este caso no será cada año la misma proporción me explico por ejemplo el año 2006 tiene una proporción del 75% de Merlot y un 25% de Cabernet pero sin embargo al año siguiente al 2007 pues ya la proporción cambia estamos hablando de un 65% de Merlot y un 35% de Cabernet cada año el clima es diferente y condiciona que la madurez de las parcelas sea diferente por lo tanto tenemos que adaptarnos para escoger lo mejor y puede ser que lo mejor cada año sea un poco más de Merlot o un poco más de Cabernet en este caso la crianza en madera de roble fue de 13 meses en barricas en este caso barrica de roble francés alie de la mejor calidad todo barrica nueva y después estuvo dos años en la botella reposando hasta que salió al mercado hay que decir que es un vino que pues bueno nos ha traído pues bueno gratas sorpresas por la por el recibimiento del público en general del consumidor y también porque pues bueno la gente también premia el hecho de que es un producto que no sale todos los años me explico no todos los años a nivel de la comarca se puede hacer un producto de estas características por la climatología que tenemos entonces pues hay anuncios en los que Joanes no se podrá elaborar bueno que tenemos también que decir que Joanes es el vino que nos explicaba Juan Llubé que es de la familia y es homenaje a él así que realmente había que manejarlo porque el vino lo merece ha salido un buen vino ahí ha salido un tinto buenísimo el nombre de hecho pues hace es un homenaje al fundador de lo que es la Llubé y Camps el abuelo del actual señor Joan Llubé Santacana que pues bueno haciendo referencia un poco a su nombre Juan pues la traducción en latín es Joanes y pues bueno hemos querido brindarle este pequeño homenaje a nivel de a nivel de elaboración en el vino tinto ¿qué volumen tiene? ¿cuánto tiene el número? es una producción de unas 8000 botellas cada año no es una producción grande hablando si lo comparamos con otras botellas que elaboramos porque precisamente lo que queremos aquí conservar es esta pues bueno esta pequeña idea de un producto tinto de calidad de una baja producción bueno pues nos queda también para acompañar ese bogavante que hemos tomado un blanco que a mí me ha encantado además que era muy diferente pues a otro blanco realmente además el color y todo ¿no? y el sabor bueno me ha impresionado muchísimo ¿no? que no lo conocía pero hoy sí que he tenido el placer de conocerlo ¿no? y bueno pues vamos a explicarlo este blanco si se trata del ermita de Spiels el nombre hace referencia una ermita románica del siglo IX que está nada a 500 metros de aquí de la bodega y es el vino blanco de la casa nació poco después que el familia y es un poco también el emblema en vinos blancos es un vino elaborado sobre todo con las variedades típicas del Penedés con el charelo el macabeo y la parellada las mismas que forman parte de los cabas vendimiadas en viñas más antiguas como comentábamos antes y con un grado más elevado de madurez porque bueno pretendemos que sea más complejo el producto final que no tendrá una segunda fermentación en su elaboración no interviene la madera para nada son unos vinos que no han tocado barrica aplicamos distintas técnicas para optimizar la expresión aromática de estas variedades ya sean maceraciones en frío ya sean crianzas sobrelías y bueno buscamos un producto que aunque no sea una bomba explosiva de aromas como podrían ser vinos a base de Sauvignon Blanc de Verdejo de Moscatel este tipo de uvas que son muy perfumadas nuestras variedades no son así pero lo que sí que buscamos es que sea un vino muy agradable con un muy buen paso de boca con una acidez muy equilibrada un vino pues que invite a a repetir y bueno así que invita a repetir siempre no sé por qué quedar con ese paladar el cara de más es increíble pero es así como nosotros lo hemos probado hoy y yo quería también saber no solamente yo también para los telespectadores ya que hemos estado en la vendimia hemos cogido una agua maravillosa perfecta que parecía dibujada y bueno pues como como pensáis que va a ser esta cosecha desde el año 2000 y 2011 que vino nos va a dar ya los enólogos seguro que más o menos ya sabe y no esto por adelantado bueno la verdad es que nos dio una sorpresa importante la vendimia porque veníamos de un año bastante lluvioso que bueno hizo un poco complicado el tema de las diferentes enfermedades de la vid pero se pudo hacer un buen control y veníamos de un julio realmente fresco aquí o sea aquí hasta finales de julio las temperaturas máximas nos superaron los 26 27 grados y entonces agosto empezó un poco más cálido pero más o menos igual y el 13, 14, 15 de agosto tuvimos un subidón de calor que duró varios días esto nosotros desde finales de julio justo cuando empieza el embero dos, tres veces por semana vamos a a los viñedos a ver cómo va evolucionando la maduración y eso nos permitió ver pues que la maduración se había acelerado un poco y bueno pusimos toda la carne en el asador tocamos arrebato y nos pusimos a vendimiar ha sido una vendimia relativamente corta porque hemos visto que convenía vendimiar deprisa e intentar no dejar que la uva sobrematurara creo que lo hemos cuadrado bastante bien y de momento los vinos que ya tenemos elaborados porque de las primeras variedades que empezaron a mediados de agosto el vino ya está terminado realmente pintan muy bien a nivel aromático son muy frescas muy muy expresivas y en boca también las sensaciones de momento son buenas o sea que de momento parece que 2011 va a ser una muy buena vendimia Antonio tu opinión sobre lo que se ha recolectado este verano de todo el proceso 2010-2011 que nos puedes decir de ello coincido obviamente con lo que es Fla está explicando Toni pero quizá remarcaría pues bueno que al ser una vendimia o más bien una época de tanto de maduración como de vendimia de las distintas variedades muy diferente o muy poco típica por decirlo de alguna manera la primera parte de la maduración ha sido pues muy muy fresca las temperaturas una pluviometría alta y después hemos cambiado automáticamente nuestras temperaturas altas nos encontramos también con un perfil diferente de uva cada año es diferente y marca unas condiciones que es la sorpresa que tenemos cada año nos tenemos que adaptar a la climatología que tenemos y quizás este año pues nos encontramos con una uva que pues está realmente muy madura pero también equilibrada por decir de alguna manera otros años pues ya veníamos con temperaturas altas durante todo el año durante todo el verano y marcaban ya una fruta más madura unas notas que te dejaban ya esas sensaciones de más calidez sin embargo este año como la primera parte ha sido más fresca y la segunda se ha intensificado esta temperatura y ha madurado más rápido se ha compensado y tenemos una acidez muy interesante para el cava y para los vinos que viene de forma natural de la uva muy equilibrada pero por otro lado también tenemos una uva que marca madurez sin ser sobre madurez por decir de alguna manera yo la encuentro muy equilibrada y por ahora pues bueno aunque da por terminar y queda gran parte de los vinos por terminar y elaborar pero por ahora creo que puede ser una gran vendimia para todos bueno yo no soy enróloga no soy entendida pero sí que puedo deciros que esa uva que hemos cogido hoy tenía muy buena pinta era preciosa la uva y ya el resultado ya lo veremos ya próximamente próximamente veremos qué resultado ha dado esta vendimia esa uva ¿qué os parece si nos demostráis cómo se hace una cata para que aprendamos un poquito más y le saquemos pues eso toda la esencia de sabores olor el color todo influye a la hora de hacer una cata que es por eso que se define como cata nos hacéis la cata así aprendemos un poco más y luego brindaremos con todos ustedes vamos a aprender un poquito más sobre catas y vinos de manos de profesionales como es Tony y Antonio muchísimas gracias pues mira la cata es un ejercicio en el que todos tus sentidos algunos más que otros pero todos tus sentidos tienen que interactuar con el vino es decir mediante la cata tú lo que pretendes es conocer este vino de la mejor manera posible el primer sentido que vamos a poner en la acción es la vista y cuando catamos un vino espumoso un cao ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? pues para empezar quizás en el color el color nos puede dar una idea de la edad de la crianza que ha tenido ese vino en principio cuanto más pálido es un cava cuanto más transparente más joven a medida que la crianza va aumentando tenemos tonalidades más doradas hasta llegar quizás a unos cabas más añejos a oro viejo por lo tanto el color te puede dar una pista ya de si estamos ante un cava joven o ante un cava ya de una crianza un vino como el cava evidentemente lo que lo define son las burbujas y observar las burbujas es importante las burbujas deben ser finas no groseras si tenemos un cava que nos desprende unas burbujas excesivamente grandes que nos recuerden más a una gaseosa que un cava será un cava de muy poca crianza un cava muy sencillo a mayor crianza en principio menor tamaño de burbuja otra cosa que es interesante es observar un poco lo que llamamos la estabilidad de las pumas que considera un atributo de calidad que las burbujas cuando llegan a la superficie no exploten y desaparezcan inmediatamente sino que tengan una cierta permanencia formando esto que llamamos la corona o rosario como te digo nada más empezar solo con la observación podemos intentar adivinar algunos atributos del producto la siguiente fase el siguiente sentido que vamos a poner en juego va a ser el sentido del olfato aquí cedo la iniciativa a mi compañero Antonio aquí a nivel de a diferencia de los vinos muchas veces tenemos la tendencia cuando hacemos una cata de vinos pues de comenzar agitar vigorosamente enérgicamente la copa y no es recomendable en el caso de los cabas porque el mismo carbónico que se va desprendiendo en las mismas burbujas por decirlo de alguna manera arrastran los aromas y ya si ponemos la nariz dentro de la copa este carbónico está facilitando ya que los aromas suban hasta la nariz primero normalmente hacemos a copa parada que se dice una primera olida del producto del cava en la que intentamos un poco ver la franqueza del producto que sea alguna nota extraña en este caso pues notamos que es un cava limpio con unas notas con presencia de fruta fruta que podríamos hablar de un cítrico a nivel de una piel de naranja tenemos tenemos notas también de hierbas aromáticas pero también hay notas de la crianza que es lo típico de este producto que es un gran reserva tiene casi 40 meses de la crianza entonces si agitamos un poquito la copa suavemente acompañando con la muñeca vemos que se van desprendiendo otra gama de aromas vemos un poco la gama de la pastelería que comentaba Toni antes al hablar de la crianza notas de brios una nota también láctica una nota como si fuera de un caramelo de nata de fondo muy agradable todo esto un poco en conjunción con una fruta blanca notas de manzana un poco de esta piel de naranja que comentaba que le dan esta complejidad un poco haciendo un equilibrio entre lo que serían las sensaciones puras de la uva de la fruta de las variedades que tenemos aquí en este producto en conjunción con los aromas que aporta la crianza obviamente esto luego lo que veremos que también veremos acompañado a nivel de boca sensaciones en boca a nivel gustativo a nivel de sensación del carbónico que ahora nos explica Toni os comentaba que es muy importante fijarse en el desprendimiento de la burbuja en la persistencia de esta burbuja en el tamaño de la burbuja nos encontramos con un problema habitualmente y es que el comportamiento de las burbujas en el cava dependen del cava de sus características pero dependen mucho también de la copa si la copa ha estado lavada con detergentes que contengan tensiactivos todo esto hace que la espuma quede anulada y quede bueno completamente muerta digamos es que este cava no tiene gas luego te lo pones en la boca y si que tiene gas a veces incluso el carmín de las señoras el carmín de las señoras está hecho a base de bases grasas y las grasas son contraproducentes para la espuma entonces cada vez más hacemos hincapié en la sensación que esta espuma en la sensación que este carbónico que estas burbujas nos van a dar en la boca porque esto si que no depende de la copa dependerá de las características del producto cuando nos ponemos el cava en la boca pasamos de tenerlo a 6 10 grados que es la temperatura recomendada de servicio a 37 si no estamos enfermos unos 37 37 grados y medio con este cambio de brusco de temperatura si el carbónico no está muy bien integrado si no forma si no está muy bien disuelto dentro del vino si tenemos en definitiva un producto con una crianza sonera o muy corta lo que ocurrirá será que tendremos un desprendimiento muy repentino del carbónico y tendremos esa sensación de que se nos hincha la boca que podemos tener a veces cuando tomamos otro tipo de bebidas carbónicas algo con gas que se ha hecho tanto gaseosa o coca cola o demás esto es justo lo que no queremos en un cava queremos que la sensación sea agradable que no tengamos esa sensación agresiva que la espuma sea crujiente cremosa en todo caso que nunca tengamos esa sensación desagradable de que el carbónico nos llena en exceso ¿perdónde? y como veis es el caso del gran lluvia es una espuma muy bien integrada un carbónico muy agradable en ningún momento de sensaciones agresiva o desagradable y un poco esto es lo que se persigue en cava de menor crianza la sensación es más viva pero siempre tenemos que procurar que esa viveza no sea pues eso agresiva y desagradable quizás una de las notas también de cata que tendríamos que hacer en este producto en el gran lluvia sería la permanencia en boca ahora cuando estamos una vez después de gastar el producto en boca y estamos comentándolo tenemos aún la sensación del producto en la boca parece como nos ha dejado revestida todo lo que es la boca de una grasa que nos deja una sensación untuosa muy agradable y aparte nos deja los recuerdos aromáticos que estábamos hablando yo tengo en la boca la sensación un poco decíamos de caramelo de nata estos lácticos también una nota mielada una nota y fruta madura fruta lo que comentábamos melocotón de este de piel dura melocotón de calanda o de viña que decimos por aquí maduro porque bueno hay que tener que tener presente una cosa en la boca percibimos los sabores básicos el salado el dulce el amargo y el ácido pero a través de la boca llegan las moléculas aromáticas del vino o del cava llegan a nuestra pituitaria y nosotros tenemos mucha percepción de olores propiamente no por la nariz sino por la boca y en el caso que comentábamos ahora es el caso esta persistencia que te deja después que hace un buen rato que hemos tomado el sorbo y todavía tenemos este sabor a esta boca estos recuerdos y de hecho pues bueno gracias a esto tenemos el disfrute tanto con los cabas los vinos y con la comida en general el sabor no solamente la sensación ácida o salada sino también el conjunto de aromas que se crean en la boca y que dan este este disfrute que gracias a Dios podemos disfrutar bueno pues algo más que añadir a esta cata ha sido una cata bien bonita hemos sacado muchas cosas aquí en breve ahora lo probarás Pepe bueno pues hacemos un brinde para despedir esta visita por Jubek un placer un placer conocer unos expertos tan profesionales como Antonio y Toni deseamos que vengan muchas cosechas buenas y que lo podamos disfrutar perfecto muchas gracias por la visita salud salud y mira pero luego el olor al principio sí que me me recordaba mucho la bodega volía a bodega también volía que otra cosa que te han comentado en tipos a ver en cabas más sencillitos parece que te vas a declarar de rodillas ahí claro que sea ella declaro con Pablo me pones a ella claro que te gusta salud si quieres con un piso que te gusta el caba si quieres con con muchas cosas en el caba ya veremos de esta del pueblo ahí está que se hace no pues esto que cuando lo tienes en la copa a medida que va pasando el rato van variando los aromas se va abriendo van cambiando a partir de ahora antes decía salud y ahora te dice súbite no es no es no es no es no es no es no es